¿Qué es la carrera de diseño automotriz? Elegí esta carrera básicamente porque soy un fanático del diseño automotriz, pero cuando comencé descubrí lo amplio que es esta carrera dentro del diseño de productos, el diseño de servicios y muchas ramas que diversifican y se van conociendo poco a poco dentro de la carrera. Mi experiencia en esta carrera hasta ahora es increíble, desde que ahora que es presencial, tuvo momentos y altibajos cuando estuvimos en pandemia, pero tenemos disponible el taller, tenemos disponible herramientas a nuestro alcance, tenemos contactos bastante cercanos con nuestros profesores y al ser una carrera nueva es muy personalizada las clases y la enseñanza es bastante avanzada. Mi recomendación a los ingresantes de diseño industrial es que aprendan a tener un ritmo constante, que aprendan a organizarse y que lleven lo más posible al día porque consume mucho tiempo. Hay que aprender a tener una tolerancia a la frustración, a caerse y levantarse otra vez porque es un trabajo un poco complicado, pero el recorrido es increíble.